La Cámara de la Cámara 3 4 4 4 5 6 6 8 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 15 17 16 16 20 20 ¿Qué quieren, lobos? ¡Están bien, señores! ¡Están bien, pueblo! ¡Aquí se está bien, señores! ¡Última manera! ¡Vamos a la carrera! 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 ¡Vamos a la carrera!